Música Seguimos Seguimos, 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 seguimos Ahí está, tiene la devolución Hola Dani, buen día, buen día ¿Cómo va? Hola Luis, buen día, buen día ¿Todo bien? Sí señor, vamos a ver cómo está A pesar de que las condiciones De la bajante están bastante preocupantes Vamos a ver si podemos encontrar la variada La verdad que sí, está abajo Pero bueno Ya va a venir agua Está la pesca luista, así que vamos a ver qué pasa Dani Mirá, te voy a Porque tenemos sorpresa hoy Hoy tenemos una sorpresa muy grande La verdad que sí Estamos muy contentos con eso Entonces, ¿querés que lo mostremos? Dale, dale Acá tenemos la sorpresa Mirá Para ustedes amigos para que vean Se ha sumado una nueva marca de señores La visión pesca Guazú artificiales Mirá lo que es esto, papá Esperá Así que ahora vamos a ir a probar Como andan los muñequitos Sí señor, era algo que no nos podíamos aguantar Ya teníamos que mostrar La verdad que tiene una presentación La verdad que tiene una presentación bárbara de estos señuelos Con sus artificiales Sí, la verdad que son muy lindos Acá la pateja, pero Mirá qué personalidad tiene este señuelo Sí No, muy muy bueno, la verdad muy lindo Queremos agradecerle a Martín Sí Que confió en Visión Pesca Para poder mostrar Estos artificiales Que tienen realmente una calidad Y una terminación Y aparte son 100% artesanales Sí En madera Todo en madera, Luis Sí La verdad que ese trabajo Bárbaro Sí, espectacular Así que ahora vamos a probar Como andan los muñequitos Exactamente Bueno, arrancamos ¡Vamos Luis! ¡Vamos! ¿Vamos a ver, chicos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Dani, cosas que pasan en la pesca y en esta aventura, ¿eh? ¿Estamos un poquito cansados? ¡Sí señor! ¡Gracias! Veo pegada la lancha, estamos medio pesaditos, también es lo que pasa. ¡Claro! Así que vamos. Bueno allá atrás, donde pueden ver, ahí está muy bajo. Este es uno de los arroyos que siempre sabemos agarrar para cortar camino. Pero todavía nos jugó una mala pasada. Sí. Nos usó agarrar calor. Así que estaba muy plan, yo no pudimos mostrar, pero tuvimos que estar haciendo fuerza, moviendo la lancha de un lado para el otro, para poder pasar. ¡Gracias! 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 Arrancamos la mañana. El Dani tenía un palpite y dijo, vamos a venir a probar. ¿Tiene este canalcito que está lindo? Guazú artificial, ahí lo tenés, mirá. Estuvieron dobladito. Mirá Martín, si no pescan tus señuelos. Mirá, ahí lo tenés. ¡No! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Pero lo vimos, lo vimos. Mirá, acá está. Guazú artificial, eh. Estamos probando la nueva marca, la nueva línea de señuelos. Se lo queremos agradecer a Martín, obviamente. Estamos probando y los doraditos chiquitos están activos. No es fácil sacarlo, eh. No es fácil. Pero, como vieron, ahí está el resultado. Por ahí, hasta que prendemos las cámaras, nos acomodamos y todo eso, eh. Se complica. Pero bueno, ahí está, amigos. Luis, te voy a aclarar un detalle. Sí. Del señuelo. Fijate que eso es bueno y importante. No está marcado, no lo marcó el señuelo. Ajá. La mordida. La mordida, claro. Fijate. Ese es bueno. Una buena pintura. Exactamente. Sí, tenés mucha razón. La verdad, no lo había tomado en cuenta eso. Eso es muy importante. En un señuelo, cuando está bien pintado, que la pintura es buena. Ajá. Cuando un pescador lo muerde, no lo saca de puchillo. Espectacular. No rayó siquiera. Muy, muy bueno. Vamos, Luis. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Muy bien. Seguimos haciendo la pesca hoy con los señuelos Guazú Artificiales y el amigo Dani Acosta. ¡Vamos, Luis! Le tocó, mirá. Pero... Eh, grande. Ahí está. Qué grande, Dani. ¡Vamos, Luis! Mirá lo que es. Ahí está, eh. Señuelo Guazú Artificiales. Otro modelito. Eh. Ahí está. Lo atacó. Espectacularmente. Tuvo que lo robés, Luis. Sí. Se ve que le tiró el tarascón y le robó. Pero ahí está, mirá. Señuelo, eh. Sí, Luis. Ahí está. Ahí lo tenés. Bien, Dani. Dani, dedicatoria de esta linda tarucha a la mañana. Esta es la boca también. Para Martín, Elvis. Para Martín. La verdad que muy conforme con los señuelitos Martín. Una persona espectacular este señuelito. Muy lindo, che. Gracias, Martín, por confiar en Misión de Pesca. Así que... Esto está dedicado para vos. Muy bien, Dani. Espectacular. Muy bien. Vamos a seguir pescando. Hacemos una foto. Vamos por más. ¡Vamos, Elvis! Un salto más. 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 Qué grande. Seguimos con los señuelitos cuazú artificiales. Vamos, Elvis. Mirá. Mirá, Martín. Mirá, mirá. Jajajaja. Cómo pescan tus señuelos, hermano. Cómo pescan. Una locura, la verdad. La verdad. Tercer señuelo que estoy probando yo. Mirá. Los doradillos. Ahí están, eh. No volvís. Hermoso, 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 hermoso señorito. Un peso ideal. Unos colores. Bueno, ni hablar. La verdad que... Que vinimos a esto. Vinimos a probarlo. A disfrutarlo. Y la verdad que... Están dando unos resultados terribles. Terribles. No, no, no. No hay nada para decir. No hay nada para... De negativo, nada. Porque está a la vista, eh. Así que bueno, Dani. Ahí estamos. Elvis, alguna dedicatoria? Este se lo vamos a dedicar para todos los seguidores, eh. De Visión Pesca. Para todos los que siguen apostando. A nosotros. Y bueno, eh. Elvis. Dime. Te lo contás también que se ha sumado... Una persona más también. Si. El tipo, eh. Por ahí el tipo se ha sumado a Visión Pesca también. Eso también es un logro para nosotros. Exactamente. Rubén ha apoyado también a... A Visión Pesca. Así que vamos por más, Elvis. Pues. A seguir pescando. Agostito. 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 en otro lugar, seguimos con los señuelos wasu artificiales y el amigo Dani Acosta, nuevamente hizo pescar otro señorito mirá que linda te cambié la pateja le puse el anzolito simple para ver como andaba y da buen resultado si, ahí está mirá muy bien muy bien Dani atacó la taruchita, eso es lo bueno está complicado porque está muy fría el agua el visité, pero bueno, está hay que tener paciencia nomás pero está, casa, el agua está muy helada es una agua quieta que está acá la verdad que está muy fría pero por eso se demora pero bueno, el tipo lo está acompañando así que vamos por mal Elvis, voy a descarte a tarucha para mi amigo Johnny González de Rosario que todo este día acá en mi casa y me dijo no sentí más nombrar a Johnny González así que bueno para vos Johnny, mirá vamos por un vas viste como se acuerda al Dani ahí está muy bien ¿hacemos foto? sí, Elvis ¡hacemoskrydreje Kosollo! ¡escarado! ¡Suscríbete al canal! 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 y que vaya a concretar muchos proyectos que tenemos para nuestro pueblo y seguir todos juntos como yo en principio de la gestión le pedía a todos que nos acompañen porque la única forma de que esto crezca es hacerlo entre todos y todos juntos. Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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 Seguimos haciendo la pesca tarucha y el amigo Dani Acosta Nuevamente Mirá el quilombo que está metiendo este Dani Acosta Y 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 La verdad Que teníamos que cerrar la nota Teníamos que cerrar con un broche de oro Y Con un broche de dorado Que grande señorito de la marca Skull Dorado Y como siempre decimos el Daniel Acosta ahí Que grande ¿Tiene alguna dedicatoria especial este dorado? Si Elvis Para nuestro amigo Joaquín El hijo de Sergio El hijo de Sergio Joaquín Ale Feliz cumpleaños amigo Te dedicamos este dorado para vos Bien Dani Bueno Vamos a hacer una foto Dani Vamos a hacer la devolución de este lindo dorado Dani Y Elvis No falla Si señor Vamos adelante Vamos a devolverlo como corresponde a Elvis Tranquilo ahí te va amiguito Gracias por el momento ¿A dónde se va Elvis? Bien Dani Se fue eche un rayo dijo el loco Espectacular la verdad que tuvimos un fin de semana realmente Si Muy muy bueno de pesca La verdad que excelente dice Hicimos pesca variada, hicimos pesca con señuelos Si señor Este Podemos mostrar unos señuelitos De Martín Si señor La verdad que muy agradecido con Martín También por haber confiado en Misión Pesca Gracias Gracias a toda la gente Los invitores, amigos También quiero agradecer también a nuestra comuna Elvis Que también nos está apoyando siempre Así que bueno Vamos a seguir pescando Elvis Como verá en esta edición saliste vos en cámara eh Todo el tiempo Siempre hablando de atrás La verdad que Dani hoy hizo la pesca Completa completa Así que bueno yo de acá atrás Ya como para ir despidiéndome Agradecerle a todos los seguidores A toda la gente que sigue confiando Como dijo Dani La comuna de Desvío Arijón Que siempre está apoyándonos a nosotros Eh A nuestro amigo Martín De señuelos Guazú Que pudimos mostrarlo Que la verdad que andan muy muy bien los señuelos Y bueno eh Nos vamos a ir despidiendo Si Dani Si Así que bueno Dani Agradecido también a los señores Skull Sí Obvias también que pudimos pescar con un Sí Con el mini sapo Ajá Así que bueno Hemos metido pesca de todos Así que bueno Qué más podemos pedir eh Nada más eh Volvemos a casa Dani Exacto Y como nos despedimos Así que Dani Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!